ahora vamos a ver coco newt cookie igual en un bote de 10 mil litros con 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante pues estas son las típicas galletitas de coco y nos recomienda entre un 2 y un 4 por ciento yo lo tengo aquí vamos a probarlo guau madre mía espectacular de 10 ya os digo de 10 es más que unas galletas bueno si podría ser una galleta pero no sé si conocéis creo que se llaman coquitos los los coquitos que es común como si fuera un pan con un pan dulce con coco pues es que sabe eso de 10 es un aroma bastante dulzón pero que no llega a ese dulzón empalagoso y lo que más notas es el en la conjunción o sea no es que uno sobresalga por encima del otro no notas el sabor bueno en este caso sería una galleta una galleta que además a ver un segundo jueves que más llega como el sabor de vainilla y es que lleva vainilla es una galleta con un toque de vainilla y coco es que está cojo es que está cojo nuda cojo nuda ya es que es tremenda dios mío que rico este aroma delicioso de 10 ya os digo notas la conjunción perfecta o sea ninguno sobresale más que otro notas la galleta notas o noto mejor dicho el toque de vainilla y el coco el sabor de coco y es acojonante se ha recomendado este de 10 de 10 y y y y y y y y y